El favor que voy a pedir es que intentemos salir un poco de la rigidez que tenemos. Las profesionales que trabajamos con toma de decisiones rápidas solemos trabajar con automatismo porque eso nos lleva a hacer menos errores. Interiorizas las cosas de tal manera y las aprendes tan bien que te salen de forma automática. Eso es una ventaja cuando tomas decisiones rápidas. Pero es un inconveniente cuando intentas actuar el saludo. ¿No habéis preguntado alguna vez por qué, por ejemplo, los colos o los cardiólogos innovan tanto y generalizan de forma tan rápida las novedades que aparecen en su campo? ¿Vosotros no habéis preguntado nunca eso? Porque ya no se los somos tan resistentes al cambio. Pues la principal razón es que tomamos decisiones muy rápidas y las decisiones más rápidas son más seguras si las hacemos mediante aprendizaje automático. El aprendizaje automático cuesta mucho adquirirlo, pero una vez que está, permanece siempre. Entonces yo voy a intentar que estas cuatro horas salgáis de la rigidez que tenemos y de la aprendizaje automática. Porque hay tantas novedades que me vais a discutir prácticamente toda la diapositiva que os ponga. Así que la regla del juego es que nadie para argumentar una discusión puede decir alguna de estas frases. Porque vamos a utilizar el lenguaje científico. A mí de más bien es una muestra muy pequeña. Lo hemos hecho siempre así limita muchísimo el progreso en medicina. Y todo el mundo lo hace no es una razón para hacer una cosa. Empezamos. Mi pregunta inicial cuando empecé a prepararme a la sesión fue que a ver qué cuento yo a gente que lleva 20 años manejando vía aérea. ¿Qué hago? Un taller de vía aérea con todos los dispositivos que existen para manejar una vía aérea difícil. Me parecía que no iba a aportar nada. Así que hice una búsqueda de los últimos tres años desde el 2015 al 2018. Hay 124 artículos sobre vía aérea difícil. Quitamos todos los que corresponden a la sesión, a quirófano. Y quitamos todos los que corresponden a dispositivos que nosotros no manejamos y que no vamos a tener. entonces tampoco es que nos aporte demasiado. Nos quedamos solamente con aquellos artículos que dicen algo que nosotros podemos aplicar a día de hoy o que aunque no tengamos el material es inexcusable que lo haya un cambio. que tenemos que verlo. De esa búsqueda el aprendizaje y clave fue este. Esa es la cinta. Podemos llevar 20 años haciendo una cosa que siempre nos queda cosas para aprender. Después de leerme las guías de práctica clínica como tales de vía aérea difícil me di cuenta que habían avanzado un montón. Las primeras guías de práctica clínica hablaban solamente de los pacientes de quirófano. Pacientes estables que tenían el estómago vacío que no daban ningún problema así que eso tampoco nos da mucha información para nuestro trabajo viral. En la última línea de la práctica clínica habla de intubación en el paciente crítico con lo cual ya se ha avanzado bastante. Pero seguimos teniendo el mismo problema que es solo hospitalario. Las soluciones que ellos dan es poner dos intubadores y equipos de cinco personas para una vía aérea difícil. Podéis imaginar que hacemos con eso. Porque la realidad es que nuestra vía aérea es esta. Entonces hemos escogido solamente aquellos dispositivos herramientas o modos de trabajar que pueden ayudarnos en este tipo de pacientes. Que sepáis que vosotros hacéis la vía aérea más difícil que se puede hacer. el principal problema que tenemos es que un deportista por ejemplo o un violinista o un pianista o cualquier maestro o una maestría tienen las 10.000 horas de práctica. 10.000 horas de práctica son cinco años trabajando en tiempo cumplido. Y después en cada limpiada hacemos las 10.000 horas para prepararse la limpiada. Nosotros llegamos a la limpiada prácticamente sin entrenamiento y las consecuencias del fallo son mucho más graves que no van a la melón. Por eso el primer cambio que os voy a enseñar se ha cambiado el concepto de vías aéreas difíciles. Ahora hablamos de vías aéreas exitosas. Esta no es la melón. ¿Vale? Se aprende por los primeros por la regla del vuelo. La vía aérea no es solamente poner un tubo en la lágrima. La vía aérea comprende se hacía el concepto comprende 10 minutos de tiempo desde que se inicia el manejo de la vía aérea hasta que está 10 minutos con el ventilador puesto. ¿Vale? Entonces mi vía aérea exitosa es una IOT al primer intento en 90 segundos que mantenga una tensión arterial sistólica y una saturación por encima del 90% y los 9 minutos posteriores a que se implanta la ventilación mecánica la presión positiva. Este es el primer concepto que tenemos que aprender y aparece en el año 2017. En una revisión sistemática en el 2015 donde se hablaba de 83.000 intubaciones vemos que la intubación al primer intento los paramédicos lo hacen al 74% de las veces pero hay paramédicos que tienen muy baja ratio de intubación al primer intento. Los médicos del hospital son 85% pero los médicos que trabajan en la hospitalaria unos 30%. Nosotros no tenemos datos nuestros sobre eso. Bien. La intubación en general es del 86% para los paramédicos y del 99,8% para los médicos de prehospitalario. Esta fue nuestra intubación en general aproximadamente durante el año pasado. de este estudio se deriva que más de un intento de intubación se asocia a 5 veces más complicaciones y que más de 13 intentos supone 10 veces más complicaciones en el paciente derivados del manejo de la vía aérea. Así que más de 3 intentos como decíamos antes de vía aérea difícil no es vía aérea difícil es vía aérea fallida. O voy a poner un vídeo de manejo de vía aérea tal y como debería hacerse. La vía aérea es un trabajo de equipo. Ahora lo de entrenamiento en vía aérea difícil no se hace como se hacían antes los talleres y el médico intentaba intubar un muñeco y se remetía a la intubación hasta que podía intubarlo con guía, sin guía o con un dispositivo u otro. Los entrenamientos en vía aérea difícil se hacen en equipo y se entrena tanto la técnica como la comunicación del equipo. Bien, pues este va a ser otro terreno de juego. He puesto 5 porque a veces tenemos un ECA los que tenemos suerte de tener el ECA y una reunión y se puede y se debería pedir ahí una ECA para hacer una vía aérea difícil. Entonces, voy a dividir las charlas en cuatro partes. Un plan inicial y una estrategia final a la que se llega mediante el manejo de la técnica y las habilidades que corresponden a factor humano. es el terreno del juego. Quiero que penséis a ver cuál puede ser nuestro marcador. O sea, qué es lo que me dice a mí que voy a darlo. Objetivamente. Bueno, en el plan inicial el factor más importante para las complicaciones de vía de ejercicio es la ausencia de la edificación y la falta de previsión inicial de vía de ejercicio. Además de la comunicación de reír. Esos son los dos factores más importantes de la biografía, no porque lo digo yo, que plantean una vía de ejercicio. Así que, y la dificultad para intubar una obesidad está claramente subestimada en todos los casos. Así que, necesitamos buscar una situación segura para nuestro paciente planificando inicialmente cómo vamos a intubar. Bueno, esta es la típica vía aérea difícil para la que nosotros veíais hablar, ¿verdad? Veíais escuchar esto, vía aérea difícil y la náptica. Sin embargo, nosotros tenemos tres vía aéreas difíciles. A veces, coinciden las tres en el mismo paciente. Bueno, yo sé que este hombre yo tengo ahí una vía de aérea difícil. Pero a veces, vosotros, y yo también lo sé, la vía de aérea difícil te tiene a ti. Hay situaciones en las que tú sabes que tiene una habitación de dos por dos, una mesita de noche aquí clavada o un coche dada la vuelta, un paciente que hay en tu mano, ¿vale? Eso hay que valorarlo y describirlo. Debería aparecer en la historia técnica. Y hay veces que tú sabes que por mucho que empujes esa vía de aérea, no la vas a comer. Incluso aunque le pongas el tubo. esta es la vía de aérea difícil de la que nunca hablamos, que es la vía de aérea difícil en un paciente quirícico con muy pobres desagas fisiopatológicas que no puede compensarla porque para que un tubo y la presión positiva de la ventilación mecánica es una presión bastante importante. Bien, vamos a empezar por la anatómica por la que voy a pasar muy rápido porque es que eso os lo habéis escuchado muchas veces y os lo sabéis. La ventilación manual difícil sobre la que casi siempre obviamos porque tú no sabes la mayor parte de la vez que no sabes si está ventilando un paciente o no. se valora con el acrónimo OBESE la obesidad barba edad un paciente SAOS aunque no esté diagnosticado y sin dientes. A mí el acrónimo me cuesta mucho recordarlo así que la ventilación manual difícil es esta. Lo he buscado sin dientes pero rompí. Este tipo de paciente lo estoy diciendo ahora porque cuando explique las técnicas tenéis que saber lo que tenéis que hacer con ello. Después en anatomía la ventilación difícil también tiene una rega de hemotécnica que es mirar al paciente el tipo de gordo y el gano en general las medidas externas en forma que lo veremos después que esté obstruida o que el cuello sea rígido. Para mí lo más fácil de hacer y lo más rápido en este momento es hacer la regla del 3-3-2. 3 a perspectiva vocal 3 espacios sub-mento-reano y 2 espacio y o tirón-reo. ¿Vale? Así. Pero eso hay que describirlo en la historia primita. Bueno, la imagen real de esto es la energía de Ludwig pero ya sabéis que el verlo ahí es complejo. Bien, ahora empezamos por esto que es lo que más es lo más denso de alzarla lo más difícil porque vosotros no hablamos habitualmente de este tema que es la vía aérea psicomatológica. Existen cuatro motivos de vía aérea psicomatológica que son las tres H y el ventrículo derecho, hipotensión, hipostermia, hidrogeniones, acidos y metabólicas, que fue el ventrículo derecho. Para mí, la mala vía, lo dicen, la vía más difícil de todas, comparando con cualquier cosa, es esta. El shock. La hipotensión es difícil porque tiene un periodo de arnia segura muy corto y porque es difícil pre-oxigenar el cómago lleno. Pero ahora veremos cómo se hace mediante pre-oxigenación y pero-oxigenación. En la hipotensión, el colapso del shock se acentúa con la sedo de la acción y aumenta con la presión positiva de la ventilación mecánica. Esta es la causa del valor parada derivada del manejo del día de hoy. La ciropsi metabólica, lo explicaré ahora, y se base sobre todo en que el paciente de la ciropsi metabólica está de hiperventilación. Intenta yo eliminar el CO2. y nosotros con el manejo de la vía aérea lo vamos a meter en la mía y va a parar de respirar con lo cual eliminamos su mecanismo compensatorio y el fallo del título de derecho el problema que tiene es la presión positiva que ejerzo mediante el ventilador mecánico sobre una precarga que ya está muy afectada entonces en estos cuatro casos incluso aunque haya una indicación clara de intubación se recomienda resucitar antes de intubar intentar salir un poco de esa situación antes de meterle la lesión de manejo de la vía pues digo la primera dentro de la hipocermia que la curva de tiempo de hernia asegura que nosotros le hacemos la intubación se aporta mucho en un tiófano, en un adulto de 70 kilos sano tienen hasta 10 minutos de tiempo de hernia segura hasta que el paciente separe, ¿vale? la saludación que se considera límite para la parada es del 70% más o menos, en general si yo tengo un adulto de 70 kilos pero moderadamente enfermo los minutos se acortan hasta 3 vosotros podríamos hablar si el adulto es obeso si yo tengo un paciente crítico y obeso, que obeso no vemos nunca, ¿verdad? ¿cuál puede ser su tiempo de hernia segura? a veces de menos de un minuto este es el caso de la hipotección o el shock el 82% de la parada de acopilaciones graves derivadas del manejo de la vía en el musky se producen por esto y se producen después por el estudo no colocándolo muchas veces lo que nos pasa es que si una persona que está muy mala ahí estubamos, ¿verdad? y 10 minutos más o menos después se para pues que está muy mala entonces no sabemos hasta qué punto ha contribuido el hecho de que yo lo haya estubado y lo haya metido la inflación mecánica a esa parada ¿a qué cuánto ha influido? el negativo es que los fármacos de la acopilación y la acopilación positiva de la inflación mecánica produce, por un lado, la acopilación con lo cual impide la compensación de la hipotensión y aumenta la hipotensión y por otro lado, impide la precarga eso hace, como sabéis, el acto cardíaco la frecuencia cardíaca el acto cardíaco es la frecuencia cardíaca o el volumen sistórico es decir, cuántas veces sale y cuánto sale ¿sabes? el acto cardíaco es la frecuencia cardíaca o el volumen sistórico si yo le das con la frecuencia cardíaca debajo el volumen sistórico depende de la precarga pues entonces le voy a ir más a lo debajo a la persona que está en shock en el caso de la acidosis miren, la acidosis por cualquier causa no sé si lo habéis entendido porque hay muchísima calidad de tiempo a lo que sea por cualquier causa hay producción de ácido puede ser ácido ácido, puede ser ácido 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 o lo que sea entonces el organismo empieza a compensar y el recarga la cola en los ácidos con lo cual baja el recarga la acidosis bien el segundo mecanismo de compensación es la hiperpermencial que yo elimino CO2 para intentar también eliminar el oxácido entonces si se le denían a los dos los dos mecanismos de compensación pues pasa que al final el pH es mínimo pues imaginaos si toda esta persona que está incrementando que quita la incrementación y la metro y la mea aunque sean 90 segundos el teudo va a aumentar por lo cual el pH va a bajar todavía más si yo tengo un pH de 7.2 esto no va a bajar porque le va a bajar 7.3 pero si yo tengo un pH límite de 6.7 y le hago eso me va a bajar que el consejo y esta persona que la mano de la riña se bajara entonces el problema que tenemos es que tenemos que tenemos un pH muy muy límite que con un pequeño cambio enseguida se detecan del todo entonces ¿para qué? esto tiene una situación de la atrofia solo desde que cuando el pH está tan bajo que esa persona ya no puede eliminar más pues entonces yo si no intento aguantarlo bien de descansar antes y de incubar en los casos de vida de la edición una vez valorada la situación inicial nosotros sabemos si tenemos alguna de esas tres situaciones de vida de la edición y lo comunicamos con el equipo entonces ya nos metemos en las técnicas la técnica son cuatro con un poco de ayuda la gente 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 bien ya se ha comprobado vale la vez que le voy a dar el estudio que dice es mejor manejar dos técnicas muy bien y tener mucha experiencia que tener la disposición y la disposición y manejarlas solo un poquito cada uno Pues por eso solo nos vamos a centrar en 3 o 4 técnicas. Bien, el objetivo del STERIC, porque luego tenemos un montón de difusión STERIC a partir de los años 60. Y el objetivo del STERIC es una presión clicoidea para evitar la revalidación. El STERIC no sirve para ver vía aérea ninguna y se utiliza sobre todo en ventilación manual. Es decir, eso de que yo mire por el nariz y me diga el STERIC, ¿te hago un STERIC? No tiene sentido, porque el STERIC se hace. Mientras estás ventilando para que no entre aire en el estómago, lo que haces colapsar el estómago y evita que entre aire en el estómago y que el paciente le burrice. ¿Y no puede evitar que al nojo tú el tubo lo metas mejor por tráquea y no por el sofá? No. Ah, por el sofá. Pero si tú estás haciendo el STERIC, estás colapsando en el sofá. Por eso digo, a lo mejor te evita que tú metas el tubo por el sofá. Ahora te voy a decir. Vale, vale. Vale, sí. Es una buena opción. Vale. 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 Vale, vale. Esa es la que se puede hacer. Durante los más de 50 años que lleva el SELIC, se han descrito todo tipo de complicaciones. Desde una a la otra hasta que el SELIC vuelo, hay que apretar 30 N. 30 N de fuerza son 3 kilos. 3 kilos, ¿vale? Estos son 3 kilos. No, hombre. Después se ha comprobado que el 49% de la población, esto es el exófago y esta es la tráquea. ¿Vale? Exófago y tráquea. El exófago en el 49% de la población está a la izquierda de la tráquea. Da igual que ocurrierte porque se va a desplazar a la izquierda, pero no lo va a colapsar en la mitad de la población. Así que, en el 2012 empezaron a decir que no se recomendaba la ganidora de SELIC en las incubaciones de emergencia. Quiere decir que lo he hecho siempre mal, pero no se recomienda. Ahora hay una discusión enorme sobre este tema. No pasa nada. Habrá gente que haga y te entrego. No pasa nada. Pero que sepan que no es algo que está muy entendido, pero no es algo, no es la Biblia. Y el concepto es ese. Colapsar el exófago. Otro tema con la ventilación anual que trabajamos muy poco son las fugas que tenemos. Una fuga mínima en la mascarilla baja el oxígeno del 100% al 40%. Una fuga mínima. ¿Cómo se soluciona este? Porque tú nunca sabes si va a tener una mínima fuga en una mascarilla. La solución es las técnicas. Hay un estudio que trabaja, dice que cualquier paciente que tú te encuentres en uno de los factores obesos, es decir, cualquier paparroel gordo o obeso o como que probable estado, cualquier paciente así debe ser enviado con dos manos. Cosa, yo no lo hago. Las seis, no solo las seis, no solo las seis, no solo las manos. Vale, vamos a hablar de esto. Claro. Entonces, si estás en una parada, el que envía la vía derecha con la VU, quiere que estás con dos manos. Y el que hace el masaje, hace el masaje de esta, dos. De esta, dos. Pero es muy importante que la mascarilla esté totalmente sellada. Han hecho un trabajo en el 2016 comparando las técnicas. Nosotros, vamos, yo utilizo esta. Nosotros no sé cuál utilizáis. O sea, José me dijo que él usaba esta. Bueno, la técnica en V para sellar con dos manos es la más eficaz. Y eso sí está estudiado. En ese trabajo hubo un 44% de ventilación fallida en obeso con esta técnica, con la técnica en Fema. En cambio, la técnica en V no presentó ninguna ventilación fallida. Que se hace poniendo los talones de las manos sobre los laterales. Un cóctel, una V con los dedos. No esta. Bien, pues ojo, este es nuestro marcador. Yo solo sé objetivamente, es un paciente, está ventilando, si tengo curva cardografica. Eso también. Porque tengo una cabecilla, no está justo en la esquina. Y cuando se mueve el tromago, también se mueve el tromago. Eso es lo que deberíamos hacer. Poder el cardografico creer. Ahora vamos a ver la válvula PIP. Esto es una ventilación sin PIP. Y ahora le ponemos 10 de PIP. Con un poquito de PIP, el pulmón permanece expandido. Yo no tengo que dar tantísimo volumen y no se va tanto aire al estómago. Entonces, no se sabe por qué. Y además lo dicen la mayoría de las dos veces. La válvula PIP ha sido muy poco usada. Se introdujo, estuvo de color un tiempo y después se volvió a pilar. Porque no sabía exactamente cuál era su función. Y sí, realmente, es eficaz. Es muy eficaz. ¿Vale? Lo puedo poner otra vez porque... Que mirad, el pulmón le tenéis que meter en cada embolada todo el volumen. Todo el volumen. En cambio, al ponerle la válvula con la PIP de 10, a la tercera embolada, este pulmón mantiene la exigenación. En cuanto a técnicas, no existe ninguna duda de que el oro en vía aérea es el tubo o lo traqueado. Y que te entubes en la calle, que es garantía de seguridad. Y una cosa, y el pulmón, ahora bien. ¿Vale? Bueno, estas son las ayudas de la intubación o lo traqueado. El tubo es lo mejor. Os podéis ayudar con lo que queráis. Pero el tubo es lo mejor. Entonces, os voy a hablar de la posición pulmón, de la preoxigenación, de la preoxigenación y del sal. ¿A que no te lo escucháis? ¿Aquí sabe lo que es? ¿Alguna cosa de estas? Esa es hermatoria, creo. Bueno, empezamos con la posición BUE. Mira, desde 2007 se está hablando que es mucho mejor intubar con el paciente con la cabeza elevada. BUE significa B-A-P-H-E-L-E-V-A-S-H-O. Entonces, se le llama posición GEDA o posición RANFA. Mira, sobre todo en los obesos la diferencia es muy evidente. La vía aérea es un obeso totalmente inclinado. La vía aérea es un obeso en el ángulo. El ángulo, cuando estamos tumbados, le están hacia abajo. Porque la vía aérea, cuando está tan gordo, se va hacia atrás. ¿Vale? En cambio, aquí, el ángulo se va a meter tan gordo. El truco está. Esto va a, que tiene que tener una línea entre el óvulo de la oreja y el esternón del paciente. Entonces, la persona de gordo se tiene que elevar menos. En más gordo se tiene que elevar mucho más. La línea es una línea de madera del suelo entre el ángulo de la oreja y el esternón del paciente. ¿Vale? Pero, si no es un paciente así, ¿no? Si por ahí se figura, por ejemplo, la cara se le queda mirando hacia adelante. ¿Vale? Entonces, la línea facial también tiene que estar paralela al techo. ¿Vale? Lo intento hacer con algún técnico. Como no está activado, pero yo subo la línea. La cara se le queda mirando para no producirlo. Para ponerle al cambio, para darle al techo, yo le tengo que poner una ropa allá debajo de césped. ¿Es que? ¿Es que? No estamos aquí poniendo el testículo. No, ya he leado los comentarios. En nuestra camina, ahora, no sé si no tengo una foto más fácil que he hecho. Muchas veces, cuando he intentado jugar así, claro, yo subo la camina. El técnico la ve subida y me la baja. ¿Vale? Por eso me parece que hayamos testículos aquí, porque esto es un trabajo de equipo. ¿Vale? Voy a ver, si os enseño, el estudio en el que se deriva esta posición, que esto se ha hecho en urgencia. Y ahora, en un hospital universitario empiezan a enseñar a los residentes a intubar. Les dicen que pongan al paciente como ellos quieran. Más arriba, más arriba, más abajo, lo que ellos quieran más. Y ven que aquellos residentes que intuban en supino, hacen una intubación al primer intento del 65%. Y los que intuban con el paciente 45 grados, intuban en el primer intento, en el 86% de los casos. No es tan fácil de hacer hasta que la otra cocina. Pero, está aprobado si fuera. En otro estudio del 2016, se vio que la posición 9, la posición en rampa, aparece muchísimas menos complicaciones. Tiene una radio de complicaciones del 9% y en cambio en supino, las complicaciones son del 22%. Con la posición en rampa, mejora la preoxigenación, mejora la visión de la vía aérea y disminuye la mancoacilación. Esto es una radiografía que veis, esto es lo que nosotros hacemos. ¿Vale? La extensión. Nosotros extendemos el cuello a nivel de C1. Y la alta. Esta es la posición neutral. Mirad, la vía aérea tampoco está más colapsada. Y esta es la posición. Que es, la extensión se hace a nivel de C7. La toalla se coloca, no tan alta como yo la voy a llamar la extensión, sino aquí abajo. De manera que la cabeza queda así, adelantada. Yo lo he hecho de esta forma. Bueno, a ver, gracias. Se ha generalizado tanto, debido a este tipo de estudios, la posición en rampa, que aparecen ya dispositivos comerciales para eso. Lo que hace esto es que lo levanta y después levanta la cabeza, un poquito, y pone dentro. Y se bebe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que yo hice. ¿Vale? Bien. En nuestra camisa la posición sería la siguiente. Nosotros tenemos que estar bastante deslumbrados. Lo ponemos en 45 grados y entonces la línea. El hombro de la oreja coincide con el esternón. Y hace una línea paralela al suelo. Y después tenemos que, como la cara se le queda hacia adelante, mirando hacia adelante, para ponerla paralela al pecho, tenemos que colocar una toalla debajo del cuello, en la parte más baja del cuello. Ahora pasamos, después de la posición en rampa, pasamos a la pre-oxigenación. La pre-oxigenación, lo que se hace, nosotros hablamos con José, yo no hago pre-oxigenación si el paciente está al 100% de saturación. ¿Vale? Porque pienso, ¿para qué voy a meter aire en el estómago de pacientes si no tengo la saturación del 100%? Bien. La bibliografía dice que estoy equivocada. ¿Por qué? La atmósfera tiene un 70% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El resto son gases de aire. Me dicen que, como la persona ama, el alveol es la misma, mi alveol tiene un 69% de nitrógeno. Aunque yo tengo un 100% de saturación de sangre. Quiere decir que la generación me dice que si yo aumento la pre-oxigenación, y yo en el 21% lo pongo en un 80% y el periodo de arneo va a ser mandado. Porque el oxígeno va a pasar por destrucción a la sangre. ¿Se entiende? Se le llama pre-oxigenación o de-nitrogenación, que es lavar de nitrógeno el alveol y cambiar todo el nitrógeno por oxígeno. De manera que cuando el paciente pare de respirar al alveol, yo siga teniendo oxígeno que difunde hacia la sangre. Entonces, hay que hacer pre-oxigenación, hay que hacerlo. Hay que bolsear. Bueno, no hay que bolsear. Mientras el paciente respire espontáneamente, no hay que bolsear. Entonces, puedes poner el abu y la mascarilla, y se le anda bien, y de-nitrogenado. Con la respiración espontánea del paciente. Pero si yo tengo que bolsear un poco, porque el paciente está a laveol, no es un médico, o ya le he puesto la sedo de relajación, ¿qué pasa si yo le pongo pip a la boca? No está bolseando. No está bolseando. Está fijando la mascarilla bien. Con la técnica triunfa. Esto, aquí ahora mismo no tiene pip. ¿Vale? No hace nada, porque no está bolseando. Se coloca una válvula pip. Y le pone la pip al diente. De diente. No sé si se verá, pero se ve un reencontamiento al diente. Ahora empieza. Se acerca. Los alveolos empiezan a entrarse. ¿Lo veis? Seguid mirando, porque en cuanto suelta la fijación de la mascarilla, el pulmón retrocede. Solamente por el oxígeno, que es el de la bolsa, la fijación de la mascarilla y la piel. Si no se hace. ¿Vale? Empieza otra vez. Y de nuevo. Eso es el reclutamiento alveolar. Y tú me digo. Eso sería un muerto, ¿no? No, no. No, no. Voluntario, voluntario. Y ahora la preoxigeración durante la incubación. Hemos dicho que tres minutos antes de incubarlo lo preoxigeramos, ¿no? Y en esos tres minutos, cuando y durante la sedorrelajación, seguimos preoxigerando. Como lo hemos visto ahí. Y ahora, ¿no? Y ahora lo vamos a estudiar. ¿Vosotros os estáis dando cuenta de una cosa? Bueno, ahí está, se ha acabado la ropa. Pues resulta que se ha comprobado que intubar con la fila las sales aumenta el tiempo seguro de la hernia. La fila y la salen a 15 litros. Porque aumenta el tiempo como una de la hernia porque la generación explica que aumenta mucho la concentración de oxígeno en la hipofaringe. Y eso por difusión pasa a la salen. Por difusión pasiva, sin ventilación. Se le llama, a esto se llama pedoxigeración. Conxigeración durante la incubación. Necesitamos dos tomas de oxígeno. ¿Perdón? Necesitamos dos tomas de oxígeno. No, dos tomas, no. Necesitamos un alajador más. ¿Por qué ya llevamos por? ¿Por por ahí? No, no. 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 Bueno, ya la idea, como ya lo hemos colocado bien, lo hemos prosigenado, ya hemos puesto la vasilla casada y vamos a ir a la hiposcopia directa. No, no, no. Bueno, pues la hiposcopia directa es imprescindible colocar el colma en la historia. Tenga un colma 1 o tengo un colma 4 porque eso garantiza la continuidad asistencial. La persona que va a estubar a ese paciente no es la misma que la que lo ha entubado. Entonces, no es lo mismo para una cura de un intensivista saber que este paciente tiene un colma 4 y lo va a estubar a que tiene un colma 1 y lo va a estubar. Que lo leen, que lo leen, que lo leen, eso lo ponen a la niña. Yo lo he puesto y que he dado la información. Entonces, el colma 1 es aquel que tú con el nariz, la copia directa ves todo. La copia ángulo, el superior, el inferior y el 2 es que ves un poco. El 3 ves solo epíclote y el 4 no ves nada, ni siquiera de epíclote. La maniobra la dice, esta es la maniobra que se utiliza para ver el micrófono. Y esta es la que los técnicos deberían conocer porque lo hace, que el operador, a lo que está mirando, lo hace, lo sujeta y le dice al técnico, sujetame aquí y la tiene que mantener. Esta maniobra, mirar la diferencia, cambia el grado del colma, pasa un colma 1 a colma, o sea, un colma 2 lo pasa a 1 y un 3 lo pasa a 2. Consiste en coger la placa a la derecha, llevársela a la derecha y hacia arriba. Cuando tengas la mejor visión, tienes que al técnico que te sugerir. A la derecha del paciente. A la derecha del paciente. A la derecha del paciente. La misma que la sí. La misma que la sí. Esta bocad, esa, esa. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Sí, está, que está el técnico del caba. Sí, está a la derecha. Lo tiene que mover, lo tiene que coger, lo ha hecho, pero lo está. Mira, esto es un movie from a a X-Man como que le manda, mira, Margo. He cogido este vídeo porque se progresa muy mal, se ve muy mal. no consigues el típico de que dices veo las cuerdas vocales pero se me van veo pero se me van entonces con un pequeño pequeñísimo otra vez y ahora el buggy o la froba se pone, se coloca no se quita el laringoscopio no se quita el laringoscopio se mantiene el laringoscopio puerto y un segundo operador pone el tubo normalmente como se ve poco y hay poco espacio cuesta trabajo introducir el tubo, el tubo debe ser rotado con la rotación hacia la aguja del reloj un pelín para que entre si no lo sabes, está haciendo así machacando la noche y esto como va yo primero pongo el tubo y si no le sale me he puesto con un buggy no va a ser el buggy aumenta el primer intento de intubación en aquellos pacientes que tienen colmas 2 o colmas 3 si tú tienes un colmas 3 que es que no está viendo nada para qué vas a intentar y tú vas a hacer eso es un tema que no está recomendado lo tengo todo bien lo que significa salve salve es succión asistida durante la dinoscopia la dinoscopia y que con la animación de la vía aérea eso se necesita es un entrenamiento que se hace para el tema que es pasiva que esa vía aérea siempre y muy difícil os ha creado trapear el interés ¿qué hacemos cuando tenemos una vía aérea llena de líquido? mirá el yacabuel el yacabuel original es este ha ido aumentando el nuestro es mucho más duerso por el yacabuel pero no es un yacabuel y en el 2016 salió un catéter que es un tubo del sex el interior es un tubo del sex y se entrena mediante un muñeco que produce mucho módulo la cosa es que la intubación se hace con intubación intencional del esófago con ese catéter mientras va sucionando mirá cómo lo hace es un muñeco es un muñeco de entrenamiento para para sala primero aspira y se aspira mirando no se aspira para ciega aspira dentro de vía aérea de contamina y después pone el catéter en el tubo del sexo y lo deja ahí y esto sigue sucionando y entonces con un muñeco es cuando ya ves vía aérea y puedes actuar ¿vale? así va bueno nosotros yo lo voy a enseñar estuvimos en el otro día inventando a ver cómo inventábamos un cucarco un cucarco un cucarco una vez un tubo del sexo un cabello a todos los años le he calentado mucho la cabeza La ponemos al aspirador. Esto es como el 6. Con el... Con el aspirador. La inventora. Vamos a ir dando vueltas. Pero con esto se puede incubar el sofá y aspirar a la vez. Como que el Ducanto es una marca registrada, pero no tiene mucha historia. Claro, con el nuestro no se puede incubar porque aspirable. Es un plástico muy duro. Puede gastar. Pero es un jugador externo. Se puede ir aspirando. Se coloca el sofá y después se va. A veces la chorradita más corta. Por favor. Por favor. Sí, pero eso era... No era para girar. Ya, ya, pero pasaría para aquí. Os voy a poner... Este... Este es un aspirador tiene una omega severa. Es la típica que tú ves. Ves, pero el tubo se va para otro sitio. Estoy viendo en la área y el tubo se ve. Se ve. Cuando vosotros veis una omega severa, hay que ponerlo en la historia. Porque esto es una área para la que es tuba. Y a veces necesitan que el paciente está delgado. No ve... Externamente no ve una vea, sería difícil. Pero después mira dentro y una vea epíglotis enorme. Entonces, hay que ponerlo en la historia. Esto es quemar con quemado. No. 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 la quentamina, no va a acelerar hacia la asfixia y se la ascienda, pero no va a acelerar la acción muscular, no han hecho siempre la acción muscular, la paciente permanece respirando, la agrandea, el peador no sube, pero lo pueden jugar. Hay que esperar a que abra. En estos casos, lo mejor es la acción. En cuanto a la tibia de la neurofoscopia, son dos cosas, hay dos ensayos enormes que dicen que en general no es mejor que la neurofoscopia, que hay que estar muy entregado, que se ve mejor la gloria, pero no quiere decir que el tubo, y además no mejora la gloria del primer tiempo, porque a lo que va todo el mundo ahora, el objetivo es a estudiar a la primera, no el tuba, el tuba a la primera. Bueno, esto vamos a ser honestos. El platico es una técnica que hay que ser presente, vamos, yo la primera, no te puedo decir, pero si no hay que ser presente, pasan porque saben las consecuencias que tienen y los mocos entre los lados están. Todo se modifica en todo el contexto y todo se modifica en todo el contexto hasta siete intentos de incubación, con tal de lo llevar a decir si hay la cirugación. Y más veces que invento de incubación, pues ya para pantalilla o clico, detrás. Pero la gente contábil es que son ciertos. Si te invento de incubación, supone que fuera neurológica para el paciente. Entonces, lo primero es que deberíamos estar entregados en este proceso. ¿No lo estamos? No lo estamos. Muchas veces es un riesgo para el paciente enorme. Ya os he dicho que más de 4 incubaciones suponen 10 veces más complicaciones. No se hacen más picos porque no se toma la decisión de hacer eso. Esto es una pico con el cadáver. Solamente hacer eso. Dos veces. Araña. Lo daría mucho. Lo daría muchísima seguridad. Es una pico con un móvil y un tubo. Y con la técnica de técnicas, el link es... Que se tarda un minuto. Se memorizan los movimientos. Se ve la palpación. Ya está. No hay nada más fácil. Bueno, pero... Ya he explicado todas las técnicas. He dicho que no lo he explicado. Porque no hay nada nuevo en el recorte. No va a estar en la segunda generación. Es muy bueno, pero es muy bueno en el fin. Este tema que me encanta es súper difícil de explicarlo. Y tiene mucha relación con el trabajo político que hacemos. Yo no conozco ningún sitio que se trabaje mejor en el equipo y aquí. Que se pueda trabajar mejor en el equipo y que la gente se pueda entender mejor. Pero lo que es indudable es que sin un buen liderazgo no funciona lo mismo. Y que deberíamos tener la honestidad demostrar que estamos preocupados por una vida de demás. La generosidad de recantir los conocimientos. Y la humildad de recibir las opiniones de los demonios. Pero los demás también tienen que estar proporcionados a la vida. Entonces, cuando hablamos de estrés y rendimiento, el estrés es bueno. El estrés aumenta el rendimiento. Siempre y cuando estemos entrenados. Si no hay entrenamiento... Yo tengo aquí un quemado al 60%. Un vía aérea comprometida. Supuestamente comprometida. Entonces, yo me pongo el tubo, lo coloco, se lo relajo. Y me encuentro con que tengo una vía aérea que veo, la coloco y capto canografía. Esto es lo que suele pasar en la estrés arriba. Pero, imaginaros que yo veo un edema de glótis enorme con un colmax de 4. Y entonces, caigo en esta punta. Y mi rendimiento ya lo sube. Y mi rendimiento ya lo sube. Bajo. El factor humano es la causa más frecuente de errores médicos. Y el vía aérea. Lo más frecuente es la pobre anticipación de una vida difícil y la toma de decisiones médicas subórtimas. Junto con la falta de comunicación médica. Eso quiere decir que para gritarlo, todo el personal que participa en la vía aérea debe poder hablar. Ahora, no sé si conocéis la campaña EXPICA en enfermería. ¿Os suena de algo? ¿A los enfermeros? Bueno. EXPICA es una campaña que hay en Estados Unidos en estos momentos. EXPICA significa habla en voz alta. Que quiere decir que aumenta la seguridad del paciente el hecho de que el enfermero, el técnico, todo el personal que actúa en esa vía aérea diga lo que está viendo. O sea, la misión jerárquica que tenemos es que solo el líder de la vida aérea no es responsable de la vida aérea no es realmente así. El líder debe evitar sobrecargas políticas. Como tiene que tomar decisiones rápidas, no puede hacerlo con baladero. Entonces, el enfermero y el técnico deberían hablar en otra cosa. Yo tengo que decir mi plan y los demás tienen que decirme lo que están viendo. Otra cosa que como la responsabilidad es de quién es, la definición la toma de esa persona. Es una campaña muy bonita que tiene un montón de textos súper interesantes y que ayuda mucho al trabajo en equipo. Entonces, eso se llama retroalimentación. Porque normalmente, a lo mejor de esa vía aérea, puede haber una conversación entre los generantes de mi equipo y retroalimentación. Pero la verdad es que no hay que saberlo. 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 Hay que saberlo con una posibilidad de manejar la vía aérea. Con todo lo que yo yo digo. Llamamos a la estrategia final. Y esto, es lo más bonito de la sala, de verdad dentro de todo como la vida. A ver, vosotros estáis esperando que yo jugo un algoritmo como este, pero veis, ya, no es un diapositivo, ¿vale? Entonces, el algoritmo que hay de vía aérea, que además es precioso, es este. Imaginaros, se llama a volvaje vórtex de la vía aérea. Surgiona radio. Es un... imaginaros un remolino de agua. Esto es un remolino, ¿vale? Tú estás, la zona segura es la zona alta. Puedes empezar por donde quieras. Tienes tres técnicas, lo hemos dicho, ¿no? Estas son las normas. Tienes la maquería, el ambu, la vía aérea superbiótica o el tubo noctrágico. O sea, puedes conseguir, puedes optimizar y hacer tres intentos con cada una de ellas. Con cada intento vas bajando el remolino. Hasta que, cuando haces tres con cada una de ellas y no lo consigues, eso ya es una vía aérea cirúrgica. Caes al fondo. ¿Vale? Entonces, la norma principal es que se basa en esta frase. Si tú buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No tiene sentido hacer cuatro intentos de negociación con el mismo, los que con el paciente. En la misma posición, en la misma cadena, con el mismo material y con el mismo operador. Entonces, entre un intento y otro, tenemos que cambiar algo, optimizarlo. Por eso hay que parar. Pero, ¿cómo hemos dicho? ¿Cuál es nuestro marcador? Pues, si bien, si yo tengo el carnólogo, y el carnólogo me marca la carnografía, yo puedo parar. Es lo que dice, stop, repara, piensa y actúa. Si yo tengo el carnólogo, y de la cruz de esta manera, el carnólogo me marca, entonces tengo que parar, pensar y actuar. Vamos a ver cómo se hace. ¿Tengo que empezar con el tubo? Pues no, no sé, no tengo una prueba de... ...la ventilación manual, tengo que empezar con la suba, ¿verdad? Ya igual, podemos decirlo. Puedes empezar con donde tú quieras, según la situación clínica del paciente. Por ejemplo, imaginaos que es, pues, la habitación es aquel bicho, que no nos mueve, que te voy a escuchar de siete aquí de noche, entonces, ¿qué? Pues le pongo una mascarilla a la leche. Y después, un tubo. Cuando ya hemos pinzado las formas de hacerlo. ¿Que obligatoriamente tengo que ir a ir a un bus? Pues no, porque un bus tiene el grado. No tiene ninguna vía de beneficio. No tiene un 100% de saturación. No preveo ningún problema. Por lo menos, el tubo lo deja a meter sin la ventilación manual. Ellos no te dicen lo que debes hacer. Tú actúas como esté tu paciente. Pero siempre que te falla algo, cambia algo. La zona verde es la zona superior. Y la zona verde es mi carnavo la zona. Si yo tengo CO2, estoy en zona verde. Entonces, ¿puedo esperar? Veré. Así es como lo va a hacer. Lo explico. Esto es un entrenamiento de bordes. La verdad es que bordes. Está persigenando. Se arriesga a novas. Pero no tiene todo el paciente que respira el problema. Está planificando. Está comunicándose con el equipo y diciéndole. Diciéndole lo que quiere el cáncer. La paciente está de asesinado. No tiene ningún tipo de reasesinación. Gracias. Pero tiene rampa, veis la rampa, está el paciente en rampa. Vale, ya se lo hace lo relajado, ya está en ardeo y está intentando hacer algo. ¿Qué ha hecho? ¿No ha intubado, no? ¿No lo ha podido intubar? Ya, ya, no, no es que no haya podido, es que no ha llegado a intentarlo. Sí, es inententado. ¿Ha hecho nada de intubar? No, 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 no. Pero, pero, eso ha mirado, ¿no? Eso no es un intento de intubación, eso es mirar. Mirar no es el intento de intubar. ¿Y el no ve? ¿Y el no ve? ¿Y el no ve? ¿Y el no ve? ¿En la mitad? Ahora ha pedido el cúrgui. ¿Vale? Ha pedido el cúrgui. ¿Vale? 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 No, va a aspirar, no. ¿Y la guía está preparada para morir en tu? ¿Una guía? Es una guía. Es una guía. ¿Mira, vende que ha funcionado? Es una guía, Ventura. ¿Están mirando por ella, no, doctor? Ah, su bolsa. he dicho dos intentos óptimos de estar radiando lo que ha hecho pero vuelve a poner mascarilla ¿hace caldo o qué? yo te he preparado una cánula a la sufaricia no se pone nerviosa y lo están grabando a mi ya me habría dicho más de uno Paco apaga la cámara esta es la zona verde porque tiene genografía Paco apaga la cámara toma decisiones para evitar equivocarse se prepara para un acceso óptimo no es tan fácil para nosotros que están en los altos porque hay familiares alrededor y es modelo mental compartido el apagado de lo que se va a hacer con el paciente bien he terminado ha habido en esta charla 16 cambios que afectan a la práctica clínica muchísimo material para una sola hora el primer intento de incubación en la clínica de los 9 la previsión de la dificultad la íon de difícil fisiopatológica la preoxigenación con dos operadores y con PIC y la oxigenación acnéica la preoxigenación con las vasillas nasales a la vez que intubamos el bue o la rampa el sal y el abarraje o orte hemos terminado ¡Gracias!